esta pues vamos a hablar un poco de las elecciones como la vez pasada lo planteamos de cómo son electos los presidentes en cada país pues creo que ha sido muy muy viciado y muy manipulado por parte de los señores que pretenden gobernar un país y lo otro también el el valor que tiene nuestra gente de cumplir su honestidad de ir a votar en tiempo de elecciones por una bolsa de comida o por una bolsa de frijol o por una bolsa de arroz eso demuestra la honestidad de nuestro pueblo de nuestra gente porque creo que todo cuando hacen campaña en diferentes países siempre empiezan a regalar cosas insignificantes para que la gente vote por esa gente que sólo les interesa sus bienes personales y que sólo les interesa cómo adueñarse expandir su cuenta en los bancos a través de la corrupción a través de un sistema que de alguna manera sobrevaloran los proyectos es por eso que cada partido político que llega en cualquier nación llega en una forma con engaños llega una forma de vender miserias a nuestra comunidad en el caso específico de eeuu es otra forma de cómo hacer las elecciones unas elecciones que también tiene su 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 mafia dentro del colegio dentro del sistema electoral porque en estados unidos de alguna manera ellos dicen que es la democracia ellos dicen que los pueblos la gente los ciudadanos van a votar en las elecciones pero como hemos venido platicando son unas elecciones que están elegidos a través de unas colegio electoral que fueron establecidos para mantener el orden después de que se se independizó estados unidos de de la gran bretaña que fue una independencia revolucionaria que fue una independencia realmente que tenemos que mucho que aprender de esa independencia a través de la política económica y de lo cual ha sido como otras revoluciones que se está dando hoy en día en el nivel continental pero en el tema de elecciones en el 2000 en el año 2000 que fue el el señor vicepresidente al word que ganó las elecciones del voto popular y que de lo cual con el george washington hijo fueron las cortes a pelear que realmente quién iba a ser el presidente y decidieron que el señor george washington el george bush fuera presidente y el vicepresidente al word que tuvieron que dejar porque en esa época era el vicepresidente del señor presidente bill clinton que estuvieron dos administración entonces fue un arreglo ya mucho más de grandes corporaciones mucho más ya del sistema electoral de eeuu porque en eeuu las elecciones son muy diferentes que en el resto del mundo en el que en el resto de del sur y de comenzando de méxico hasta centroamérica suramérica que realmente hay mucha diferencia en eeuu los partidos políticos piden ayuda económica a los a los grandes corporaciones ya son los grandes corporaciones que invierten millones de dólares de propaganda para que de alguna manera en la administración se sean beneficiados a través del del de la reserva de eeuu en el wall street a través de esos millones de de propaganda que invierten entonces esa es la forma de hacer gobierno en eeuu de que son las corporaciones que ni quien invierte para que un partido político o para que un presidente sea electo a través a través del colegio electoral y es por eso de que las elecciones pasadas estuvieron realmente interesante porque uno de esos candidatos que es que fue bernie sandler que es un senador independiente y que estuvo en las elecciones peleando a que fuera candidato del partido demócrata y lo cual también allí dentro del partido demócrata hicieron trampas para que él no ganara entonces a través de esa trampa no fue electo para que sea candidato a la presidencia y que fue electa fue la hillary clinton que fue electa pero a través de también de unas mafias dentro del partido por lo cual no fue electo porque bernie sandler viene con la idea también una idea revolucionaria que lo cual también a sus ideas los jóvenes la mayoría de los jóvenes lo apoyaron y que es por primera vez que se puso interesante porque los jóvenes ellos eran los que aportaban diez veinte cincuenta dólares para que la campaña de bernie sandler pudiera hacer la candidatura a través de los partidos demócratas entonces eso es el sistema electoral porque el estados unidos ha elegido algunos otros gobernadores independientes como tal del actor el actor de halgo jesse ventura que fue gobernador en un estado de menezolta como independiente ganó a los republicanos ganó a los demócratas a través de una idea independientes pero cuál fue el sorpresa y que el señor gobernador jesse ventura no pudo hacer las 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 leyes que él quería que se que hiciera porque porque jesse ventura un actor a nivel internacional comparte las ideas lo que se está llevando a cabo en cuba de lo cual él ha mencionado que las mejores elecciones democráticas democráticas que existen en el planeta es la de la del pueblo cubano en la forma que sean elegidos sus representantes a través de un solo partido ese es el otro el otro tema a través de un solo partido que a lo mejor vamos a hablar un poco más de eso del porqué de un solo partido al igual que eeuu hay dos partidos solo para distraer a la población pero realmente hay un solo régimen porque el estado de eeuu en su forma de gobierno en su forma de sistemas de de lo que es en la sociedad es un régimen porque sea quien sea el que llega de presidente hay un régimen sistemático quien hace el gobierno entonces cualquier gobierno que llega solo llega aparentar a dar nueva cara de una nueva nación pero atrás de ese gobierno hay un régimen que propone el gobierno que lo que se tenga que hacer entonces creo que eso es nuestra reflexión a mi gente del sur de centroamérica de méxico de suramérica que realmente enfoquémonos en las propuestas que hacen los candidatos que no votemos por una bolsa de de comida que no votemos por una por por algo que nos regalan porque si algo nos regala ese es el condena de nuestros hijos el condena de nuestro futuro creo que debemos votar a través de las propuestas de los señores candidatos a través de cómo crear un futuro mejor para los niños votemos por por los niños ya no votemos por nosotros entonces si hacemos ese análisis de votar por una propuesta que realmente tenga impacto a los niños a los jóvenes de mañana creo que eso es el sistema electoral que debemos apoyar y que debemos votar es la única forma de hacer gobierno sin que nos regalen miserias a través de los votos que hacen los señores que tienen poder económico poder político que son una oligarquía que aún maneja a cada país de este continente y les dejo con esta pequeña reflexión a través de las elecciones y por tiempo y por el espacio no podemos tocar a fondo realmente cada tema cada palabra que podemos desenglosar de este pequeño reflexión con ustedes pero creo que eso sería mi pequeño aporte a ustedes que realmente algún día tengan la oportunidad de votar voten por un futuro de sus hijos voten por un cambio de inclusión económica política a una sociedad no votemos por una bolsa de comida y si alguien regala una bolsa de comida pues agarrémosle no digamos que no recibímosle pero votemos porque realmente hable por quien realmente tenga mejor plan económico y político a largo plazo para nuestros futuros jóvenes y niños en cada país y